Majo Aguilar, ¿heredó el talento de su inigualable abuela Flor Silvestre? La música regional mexicano ha sido históricamente un terreno fértil para la creación de dinastías, las cuales han logrado perdurar a través de los años por medio de sus descendientes. Tal es el caso de Majo Aguilar, una joven cantante ranchera de 27 años de edad que ha emergido como una prometedora figura en el género y está siendo aclamada por el público y la crítica gracias a su innegable talento vocal. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus seguidores es la innegable similitud que Majo comparte con su legendaria abuela Flor Silvestre. El camino de Majo Aguilar en la música regional mexicana no ha sido fácil, pero su determinación y pasión la han llevado a ganarse un lugar en el corazón de los amantes de este género musical. A través de presentaciones en pequeños escenarios y la grabación de conmovedores covers, Majo ha ido forjando su camino en la industria musical. La joven cantante, quien es prima de Ángel Aguilar, otra estrella emergente en la música ranchera y en el mariachi, ha recibido comparaciones con su pariente debido a su evidente talento vocal y la profundidad con la que interpreta las canciones. Sin embargo, Majo ha dejado claro en varias ocasiones que no desea que la comparen constantemente con su prima y que no existe rivalidad alguna entre ellas. En una entrevista realizada en 2022, Majo expresó su desgaste emocional ante las constantes comparaciones y los rumores de rivalidad que circulan en torno a su relación con Ángela Aguilar. La joven artista destacó que es una persona sensible y que tanto ella como Ángela tienen su propio espacio en la música regional mexicana. La música ha sido una parte integral de la vida de la joven artista desde temprana edad y gran parte de su inspiración proviene de su abuela materna, Flor Silvestre. La legendaria cantante de rancheras, conocida por su impresionante voz y su contribución invaluable al género, ha dejado una huella imborrable en la vida de Majo. La joven artista ha mencionado en diversas ocasiones que Flor Silvestre es una de sus mayores influencias y que su abuela ha jugado un papel fundamental en su desarrollo artístico. Recientemente, Majo Aguilar se presentó en el Grammy Museum de Los Ángeles donde dejó una huella imborrable en el público al interpretar Paloma Negra a capela. Su actuación resonó profundamente en la audiencia y desencadenó una oleada de elogios y comparaciones con Flor Silvestre. En las redes sociales, los fanáticos de Majo no escatimaron en sus alabanzas y comentarios sobre su actuación. Muchos de ellos destacaron la asombrosa similitud que tiene con su legendaria abuela, afirmando que la joven artista es la verdadera heredera de la voz de Flor Silvestre y de su imagen. Algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales sobre Majo Aguilar incluyen afirmaciones como Es la reencarnación de Flor Silvestre y debería tener más fama que Ángel Aguilar porque no es soberbia como su prima. También se ha señalado que Majo y Flor Silvestre comparten facciones físicas notables que hacen que la comparación sea aún más sorprendente. Sin embargo, Majo Aguilar no se deja llevar por la fama o las comparaciones y ha demostrado en repetidas ocasiones su admiración por su prima Ángela Aguilar. En una declaración a People VIP, Majo expresó Las comparaciones siempre van a existir independientemente de si es mi prima o no. Si hubiera otra chica cantando más o menos de mi edad, creo que igual lo harían. Para mí es bonito porque es alguien a quien quiero mucho, es mi familia y a Ángela yo la admiro. Majo Aguilar está ganando reconocimiento y admiración en la música regional mexicana gracias a su excepcional talento vocal y su profundo respeto por el legado de su abuela Flor Silvestre. Aunque las comparaciones con su prima Ángela Aguilar son inevitables, Majo ha demostrado que su talento es único y que tiene un lugar especial en el corazón de los amantes de la música ranchera. ¡Gracias!